Gracias por ver el video Se secarán todos los mares Y esperaré sin ti La piada en el fondo de algún recuerdo Si tú no me ves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no me ves No quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y mi amor, mi amor, mi amor Yo estoy aquí, no ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Y no ves Yo estoy aquí, no ves Si tú no vuelves, ni habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré, sí Con mi tristeza bebiendo lluvia Quédate serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche me entra una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que doy Y mi amor, mi amor, mi amor, estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.